Compartir con la familia, disfrutar de la naturaleza y aprovechar las instalaciones deportivas. Esas opciones las brinda el Polideportivo de Pérez Celedón, una buena opción que se puede aprovechar en estas vacaciones de medio periodo. Los generaleños tienen este centro deportivo dentro de sus preferencias para disfrutar de un buen rato. Buenísimo, yo vengo aquí desde que se inauguró en 1982, desde que todo esto era anaranjado porque solo era polvo colorado, cuando comenzó solo era en tierra y poco a poco fue tomando instalaciones y ganando el cariño de la gente. Las instalaciones poco a poco haciendo el deporte, la gente se entusiasma y muy recreacional también, las piscinas, tiene muchas opciones. Bueno, yo soy una de las que siempre he venido aquí a frecuentar el lugar, y ahora traigo a mis hijas, súper divertido, muchas áreas verdes, aire fresco y deportes, más que nada para mantenerse en forma y tenerlas a ellas activas. Ahora es importante que ellos tengan un buen físico si no hacen mucho en la casa. Las instalaciones del recinto deportivo están disponibles desde muy temprano. Tengan presente que aquí cuentan con un lugar donde puedan venir a divertirse, puedan venir a recrearse. Tenemos varias áreas como lo que son las canchas techadas, ahí podemos practicar básquetbol, podemos practicar futsalas, tenemos también para el voleibol, tenemos lo que es la rampa de bicicletas, tenemos áreas verdes donde las familias pueden venir, compartir un ratico en familia, hacer un picnic, tenemos lo que es el área de play de niños. Los asistentes destacan la importancia de aprovechar este tipo de espacios para la unión familiar. Y sobre todo unir a la familia, yo veo que aquí la gente viene a comer, viene a disfrutar, es un lugar donde se encuentra paz, esa montaña no la tiene ningún otro polideportivo en el país, creo yo, y entonces, y siempre la municipalidad nos pasa genial, vean las máquinas tan bonitas que nos pusieron, y más bien yo invito a la gente para que venga a disfrutarlas y a mejorar su salud, ¿verdad? Porque aquí se pasa bien, en lugar de estar a veces en un bar o en otros ambientes que lo propician, mejor se vienen para acá, comparten más con su familia. El polideportivo abre durante toda la semana, desde las 5 de la mañana. Domingos la piscina que está abierta al público en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y en sí, las instalaciones del polideportivo, de 5 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, de parte de la administración y la municipalidad de Pérez de León, les invitan a participar y venir a pasar un rato agradable, aquí en conjunto y en combinación, como decimos todos, con el medio ambiente, con los árboles, ambiente libre de humo, y nada más así pedirles colaboración, recordar que no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas, que esto es un lugar familiar, donde venimos a compartir sanamente. El polideportivo, un espacio para el disfrute de la familia generaleña.